¡Gol! Ya he manifestado que yo he sido la diseñadora del uniforme y como deportista, como mujer que soy ciclista no me pondría a mí en vergüenza con un tipo de diseño como este Entonces a mí me parece muy desafortunado lo que dijo el presidente de la UCI Creo que, digamos, la sensación que tenemos es más como de curiosidad como de asombro, como de que incertidumbre no sabemos por qué se generan estas cosas pero nosotras en sí ponemos nuestra alma en la bicicleta y tratamos de dar lo mejor por el país En marzo, la vuelta a El Salvador Una vuelta a un país que sin tener... Nosotros sentamos una protesta porque es que lo que... Muy bien, muchas gracias.